Vivi Gaitán lleno de nostalgia y amor en las redes sociales pues recordó la primera vez que Eduardo Capetillo le propuso matrimonio en la telenovela Bala conmigo, donde ambos compartieron créditos. En el video se puede ver como la ex actriz le contesta al padre de sus hijos que si se casaría con él, pues con más de 20 años de casados dejó en claro que ese será el amor de su vida. La primera vez que me propuso matrimonio. Siempre te voy a decir que sí. Arroba Capetillo guión bajo Eduardo recordemos que ambas celebridades se encuentran alejados del medios del espectáculo pues el extinbiriche decidió concentrarse en el mundo de la política mientras que Gaitán se dedicó al cuidado de sus cinco hijos. Una bella pareja. Con unos hijos maravillosos. En el video se muestra lo enamorados que están. Qué guapos. Ustedes son el uno para el otro. Hacen una hermosa pareja de vida. Qué bonita familia y pareja toda arroba mi admiración. Por si fuera poco los fans del admirable matrimonio han comentado infinidad de veces que regresan a la pantalla chica para protagonizar melodramas. En esta nota, Eduardo Capetillo vive y Gaitán.